Mi querido Gonzalo Oliveros, me impresiona mucho lo del aeropuerto. Me parece que ya es pasar límites importantes. Ya de por sí, la inseguridad, el narcotráfico, los derechos de piso, el matar a las mujeres, desaparecer niños, en fin, disparar a quemar ropa. Parece ser un acto ya de todos los días en cualquier lugar. Pero, y subrayo pero, ¿en zona federal? No, pero es que voy por partes. No fue necesariamente en zona federal. ¿En el aeropuerto zona federal? Sí, pero es que lo iban arrastrando. A ver, la historia es muy interesante por dos cosas. Según dice la vocería del aeropuerto y según dice la policía de la ciudad, esto se dio en Avenida Oceanía. Estamos hablando a cuadras del aeropuerto. Estamos hablando que es una camioneta último modelo. O sea, es un modelo muy, muy reciente que se puede ver. Y esto, yo no soy experto en autos. Si no, estaría conduciendo autos en imagen. Pero me lo dice alguien que sí lo es. Entonces, que por el tipo de faros que trae esta camioneta Yukon, que es la que es baleada, es de modelo muy reciente. Punto número uno. Dos, la motocicleta que dispara y que luego es arrastrada por esta camioneta Yukon, no es una típica motocicleta que se utiliza no solo en México, sino en muchas partes del mundo para robos. O sea, no es una motocicleta barata, en pocas palabras. Es una motocicleta de alto cilindraje cara. O sea, si tú ves las fotografías de esta motocicleta que, de hecho, están publicadas en las redes de Imagen Radio, verás tú que es una motocicleta grande. No es una motocicleta de las que usan los famosos motorratones. O sea, ya desde ahí te sorprende. Tres, esta camioneta es una camioneta que tiene placas del estado de Morelos, cosa que se da muy común en la Ciudad de México. Para muchos que no quieren pagar tenencia, lo que hacen es irse a Morelos a hacer este tipo de trámites. O sea, entre todo esto y la última, en un inicio se había dicho que habían agredido al conductor. Pero si tú ves las imágenes, no es al conductor al que agreden, sino es al copiloto. Entonces, probablemente lo que termine sucediendo es que, al final de cuentas, el conductor sea el chofer, que al ver que quieren atacar a su jefe, lo que hace es, literal, repeler el ataque a partir de llevarse a esta motocicleta que es de alto cilindraje. O sea, se complica un poco más de lo que pareciera un simple asalto. Todo lo que te estoy diciendo. No se ve un asalto en ningún momento. O sea, es atacado a balazos un hombre por unos motociclistas que, al cabo, lo atropellan y lo arrastran varios metros, pero sí ya están cerca del aeropuerto. A ver, a lo que voy es, lo arrastran y muere el asaltante o el atacante. Y acaba de ser informado este deceso del atacante que iba en esta motocicleta. O sea, otra más, si tú ves los impactos de bala en la camioneta, que no es blindada, también ese es otro elemento más que se tiene que poner, pues te das cuenta que es de un calibre importante, que no es necesariamente un calibre 22. Yo no sé tampoco de balas, pero los hoyos se ven claros. Tengo a Ricardo Vitela, si me haces favor unos audífonos inmediatamente. Ricardo, te encuentras en el aeropuerto. Ya Gonzalo Oliveros nos ha narrado hasta el momento qué fue lo que sucedió con este motociclista, que, bueno, evidentemente ya está la nota de que está muerto. ¿Y qué más sabes? ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos a todos. Bueno, te platico cuando llegamos nosotros a la rotonda de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Observamos esta camioneta, una camioneta sin blindaje, como tú lo comentas, con aproximadamente más de 10 impactos. Unos impactos están alojados en el parabrisas, otros en la puerta del lado derecho. Y una motocicleta en la parte inferior. Esa motocicleta, al parecer, la venían arrastrando. De primera instancia, nadie sabía qué es lo que había pasado, si el altercado de disparos había sido adentro del aeropuerto o vencido afuera. Pero ya después, conforme a las investigaciones y los comentarios que surgieron por ahí, pues nos llegó la situación que esto altercado sucedió en el exterior del aeropuerto, en el área del circuito interior, pero no dan la altura a donde fue. Supuestamente, unos sujetos en una motocicleta llegaron hacia esta camioneta. Uno de ellos se montó en el cofre, empezó a disparar. La reacción del operador o del conductor o del chofer de la camioneta fue a acelerar. Y se llevó la motocicleta, que había quedado exactamente en frente de la camioneta, como un corte de la circulación. Y se siguió, se siguió. Llegó al aeropuerto, un recorrido bastante amplio. Todo lo que es Fuerza Aérea Mexicana, o el eje de lo norte, es bastante amplio del circuito interior. Para acá, se puede decir que son unos dos kilómetros y medio aproximadamente. Arrastrando al tipo este y a la motocicleta, ¿qué tal? Nada más la motocicleta. Los tipos que iban en esa moto se quedaron en el circuito, no saben en qué parte. Quizá puede que esté relacionado, o la persona que falleció en la Oceanía, no se sabe todavía conforme las investigaciones, pero la camioneta nada más se trajo a la pura motocicleta. Llegó al aeropuerto, subió la rampa, y ahí pidió auxilio. Ellos ya venían heridos. Uno de ellos, de 56 años de edad, trae un impacto en lo que es el fémur del lado izquierdo, y atravesó hacia el fémur del lado derecho de las dos piernas. La otra persona tiene un impacto en la mano derecha. Los dos estables fueron trasladados a un hospital particular a la zona poniente de la Ciudad de México, por parte de los servicios médicos de ahí, del aeropuerto. Cuando yo llegué, todavía se encontraban arriba de la ambulancia y la camioneta se encontraba con la motocicleta en la parte de abajo. Una camioneta que si tú la ves, Fernanda, pareciera que viniera blindada, pero no es así porque los vidrios de la parte trasera que van del copiloto estaban estrellados, estaban reventados. Era una camioneta bastante fuerte para haber aguantado arrastrar una motocicleta de gran cilindraje, varios kilómetros, porque llegó ahí y al parecer se empezó a incendiar la motocicleta. Rápidamente con extintores pudieron apagarlo. Se activó el servicio de urgencias. Los bomberos del aeropuerto llegaron hasta esa zona para mitigar esa situación con respecto a que se generaron incendios. Y bueno, los policías quedaron desconcertados porque la camioneta llegó con estas personas heridas. La Guardia Nacional tomó conocimiento y hasta el momento siguen las investigaciones, Fernanda, por parte de las autoridades. Ahora, Ricardo, Gonzalo, me dicen que en realidad este delincuente intentó asaltar a un empresario que iba con su familia. Mira, sabemos que iban a viajar a Cancún en un vuelo de Aeroméxico, pero no se sabe con certeza si venía con su familia o no. Nada más se sabe que venían con otras dos personas, pero iban a viajar hacia Cancún, estas dos personas, una de las 56 años y de 39 años de edad, quienes son resultaron lesionadas. Al parecer, se repelió por parte, si es que venía con una escolta, una persona que los venía cuidando dentro de la camioneta ante estos delincuentes. No se sabe si hubiera sido un ataque directo o un intento de asalto por la zona que se genera de manera cotidiana, porque son zonas de focos rojos, la zona del circuito Oceanía, todo ese cuadrante de esta alcaldía, su foco rojo para los delincuentes que trabajan de esa manera y asaltan y se huyen en vehículos de dos ruedas, que son las motocicletas. Eso hasta tomar la declaración de las personas que ahorita están siendo atendidas en un hospital y cuando estén en condiciones, darán qué fue lo que realmente sucedió, cómo es que los atacaron o cómo fueron los hechos y en qué parte fue. Pero lo que sí es que fue desconcertante porque todo pareciera que eso hubiera sucedido adentro del aeropuerto, pero no fue así. Fue en el exterior del aeropuerto y ellos llegaron a pedir ayuda porque se dirigían al aeropuerto para volar hacia Cancún. Queda claro. Ricardo, gracias. Impecable tu trabajo. Te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Y bueno, con mi compañero camarógrafo Elías Mateos, que la verdad, también sin las imágenes de ellos, pues esto no se complementaría, pero lo hacemos con mucho personalismo y con mucho amor para nuestro hermano Auditor y para tu auditorio, Fernanda. Pues felicidades, Ricardo. Felicidades, Elías. Qué buen trabajo hacen para nosotros, sin duda alguna, para nosotros que somos conducto de todo este público aquí en Grupo Imagen. ¿Qué te parece, Flaky Guapo? Bueno, pues camionetota, porque nada más para la gente que no conozca, subir la rampa hacia el segundo piso, hacia la zona de salidas del aeropuerto, debe de ser como un ángulo como de 30 grados. O sea, sí es una pendiente fuerte, como para hacer publicidad a la marca de la camioneta. No, hombre, por supuesto. ¿Quiere usted resistencia? Compre esta. Flaky, ¿hasta el lunes? El lunes. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Trabajar, claro. Ay, no nos podríamos echar un caldito, un pozole, un fideíto. Puede ser, pero seco. Qué carácter. Les digo, ¿y es así sin darme la piedra? O sea, imagínense nada más el nivel.